Música Será mejor no pensar en ti, será mejor nunca más volver Nunca pensé que te amara así, cuando te vi por primera vez Yo no sé cómo nació este amor, que es imposible a mi parecer Por eso pienso será mejor, que yo me vaya y jamás volver Yo no sé cómo nació este amor, que es imposible a mi parecer Por eso pienso será mejor, que yo me vaya y jamás volver Tus ojos bellos, tus bellos ojos, de amor se inundan cuando me ven Parecen rosas tus labios rojos, del beso ansioso mi dulce bien Cuando en la noche de claro cielo, la hermosa luna se ve brillar Pienso en la niña de mis desvelos, y el mismo cielo me ve llorar Claro que sí, Gerardo Siento que suave pasa la brisa, y en el susurro escucho tu voz Vuelve mi vida, me pide a prisa, si tú regresas será mejor Cuánto me extrañas mi dulce amada, cuánto te pienso querido amor Estás ausente y el tiempo pasa, ya se olvidar no será mejor Cuánto me extrañas mi dulce amada, cuánto te pienso querido amor Estás ausente y el tiempo pasa, ya se olvidar no será mejor